Tras su inesperado adiós de Sálvame y dejar su puesto de director junto a Alberto Díaz, David Valdez de Pera se ha reincorporado al programa en un nuevo rol del que ya dio algunas pistas. Hace apenas dos semanas, Sálvame vivió una auténtica revolución en sus filas tanto detrás como delante de las cámaras. Terelu Campos se ha estrenado como presentadora junto a María Patiño, aprovechando su gran sintonía y su chispa. Belén Esteban se convertía en presentadora de su propia sección, Lo de Belén, una apuesta por volver a demostrar que es un programa vivo y en constante cambio. Sin embargo, los movimientos más impactantes los protagonizaban Carlota Correrera y David Valdez de Pera. La de Vigo abandonaba Sálvame el mismo día que Valdez de Pera si Alberto Díaz dejaban la silla de directores. Lo que ya se intuía, por las bromas que le ha venido gastando Jorge Javier Vázquez, es que iba a ser un hasta luego en el caso del primero. Pero no te habían echado. Jorge Javier Vázquez le daba la bienvenida a David Valdez de Pera con este divertido zasca, dos semanas después de dejar su puesto de director. Este martes 5 de abril, David Valdez de Pera se ha convertido en colaborador del Limón, y se le ha visto cómodo en su nuevo papel delante de las cámaras. Ya te dije que me ibais a tener por aquí, respondía ya sentado en la mesa de debate, y cumpliendo lo que ya parecían prometer sus bromas con el presentador cuando se estaban anunciando todos los cambios que iba a afrontar el programa estas semanas. La complicidad y el buen rollo que Valdez de Pera tiene con Jorge Javier y Adela González traspasa la pantalla. Un aspecto que suma, aunque después de tantos años dirigiendo un dificilísimo programa en directo de 4 y hasta 5 horas, su nuevo trabajo es Pan Comido. Puedo hablar de todo, despejando cualquier tipo de duda. Dudas que sin duda no existen entre quienes pudieron ver la frescura con la que dotó a Akia y Madroño, el magazín de Telemadrid que presentó junto a Carmen Alcaide de 2018 a 2020. Sin lugar a dudas, David Valdez de Pera es un todoterreno que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Gracias por ver el video.